Para frenar los abusos de la compañía distribuidora de gas Naturgi, la CTM propuso una huelga general de pagos para obligar a la compañía a que se ajuste a la ley. Nos encontramos también con esa noticia de que quitan las oficinas de Saltillo, pero que sí seguirán cobrando y yo creo que ciertamente ya no hay que invitar o exhortar a nadie. Yo creo que todos los deudores a sabiendas de que se nos ha dado un mal servicio por esta empresa, yo creo que el hecho de dejar pagar un mal servicio que se nos ha dado, la verdad es que eso sería para que la misma empresa dé la cara y que vea que no somos juguetes de ellos. Que den la cara y la suspensión del pago, yo creo que sería una de las mejores acciones, ya que los señores no han cumplido con el servicio de calidad y de calidez que quedaron de dar a los usuarios de esta empresa. También propuso que la gasera acuda a cobrar al domicilio de los usuarios. Vayan y cobren a cada domicilio, primero para que se den cuenta el mal servicio que tienen, dos, de que aún y cuando no haya más consumo que el de una o dos personas, porque ya hay gente mayores que nada más están en el hogar dos y que salen unos cobros excesivos que la verdad están inalcanzables para podérselos pagar y que ese servicio jamás lo ha recibido esta gente. Entonces desde aquí hacemos un llamado de que la mejor forma de protestar en contra de estas malas empresas es suspender el pago y que como ya lo dijimos, vayan a cada una de las casas de nosotros a cobrarnos, a ver si es cierto que tienen esa cara para ir a cobrar. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.